miren frank lópez aquí andamos en donde andamos rivas cerro grande cerro grande y dice que me coma que peyote pienso que nada va a pasar dice que no no pasa nada nada seguro el rato que ande volando ya van a saber por qué ya estamos déjalo pruebo y rivas nos va a enseñar cómo encontrarlos es la vara del año pasado esta retoña cada año esta se seca y luego sale la nueva cada año esta es la de este año así es como se encuentra por si traen hambre con eso te puede llenar pero para qué es para energía en esa energía y medicinal medicinal lo pones en alcohol para reumas dolores y este desmolerte y todo pero está este este se mastica más masticas y solo ya los probado no no quiere ser uno de los violentos de los de los que van a querer aclarar a ver si sirve a mí me sale uno más grande pero ese de verdad se llama peyote también este es el peyote de hoja de planta de montaña mira cómo no es el peyote del otro que te hace alucinar no si si masticas mucho a lo mejor sí pero todo es energía medicinal ajá pero con este con este que te comas este puedes caminar toda la noche y no te cansas de veras con este entonces para yo que trabajo un montón de noche me va a servir o que este sí me los voy a llevar perfecto vida que está aquí la pones en un medio litro de alcohol medio litro de alcohol ok y si lo refuerzas con otras hierbas y le pones este cannabis y altamisa árnica y eso y cuando andes muy molido de tus piernas que te duelen nomás te das una friega con eso y nombre parece que caminas en nubes no será por el cannabis a lo mejor por las nubes sin eso te sirve agua lo está reforzando más pero sin el cannabis te sirve perfecto pues para aclarar no es tan bueno untado es mejor fumado